La acordeonera Nathalie Patiño atraviesa un duro momento. Recientemente perdió a la mujer más valiosa de su vida, su madre. Una mujer de 39 años que batalló contra el cáncer de mamá durante varios meses. Durante el certamen del Festival de la Leyenda Vallenata, en el que participó en la categoría de acordeonera mayor, el corazón de su progenitora dejó de latir en una clínica de Valledupar. Pese a esta trágica situación, Nathalie decidió continuar hasta el final para cumplirle la promesa que le hizo a su mamá en su lecho de muerte, traerse la anhelada corona. Bueno, la primera ronda me sentí muy fuerte, o sea, estaba muy segura, me subí muy segura. Bueno, después pasó lo de mi mamá al siguiente día. Estaba mal, o sea, sinceramente estaba mal, pero yo le pedí a mi mamá que me diera mucha fuerza. Le pedí a mi mamá que me diera mucha fuerza y fue así que pude sacar adelante la segunda ronda y de ahí pasar a la semifinal, llegué a la final. De verdad me sentí muy orgullosa porque hace, desde el concurso, ¿quién no va a querer estar en una final en el Festival Vallenato? Y por eso le doy gracias a Dios por ese segundo puesto que me regaló Dios y mi mamá. El sábado le dio el último adiós a su ser amado y la despidió interpretando el acordeón, rindiéndola así un homenaje póstumo. Con ese sentimiento, decidió participar en la final del evento representativo de la capital del Cesar. Fue una de las pruebas más duras que la joven le ha tocado atravesar a su corta edad. Al final del evento, quedó en el segundo lugar. No pudo en esta ocasión traerse el galardón que siempre ha querido ostentar. Nathalie ahora enfrenta otra dura prueba. Debe cancelar una deuda que adquirió luego que le tocara empeñar los acordeones para poder pagar los gastos púnebres de su mamá y solicita ayuda a las personas de buen corazón para así recuperar los instrumentos musicales que la han acompañado durante su trayectoria artística. Mi mamá llevaba dos años de estar enferma y pues todos los gastos lo que se necesitaba era yo la que tenía que sacar. Entonces ahora último yo tuve que empeñar un acordeón para los gastos de medicamentos, de tratamientos, tú sabes que ver a una mamá desesperada, uno quisiera correr o y pues tuve que hacer eso. De verdad se toca en el corazón para que me apoyen no solamente con plata sino que me sigan, me tengan en cuenta para muchas cosas y nada solamente les pido eso que aporten así sea algo mínimo para poder para poder ayudarme y poder sacar mi herramienta de trabajo. Nueva clínica de Santo Tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10 número 13 C109, Valledupar Cesar, 316-808-7016.